Así es, y comenzamos con el presidente Francisco Zagasti, que justamente hoy anunció que el gobierno ha concretado la compra de 38 millones de dosis de la vacuna china del laboratorio Sinopharm. Y ha señalado además que en este mes de enero debe llegar la primera parte de esta vacuna de un millón de dosis que podría ser ya repartida entre los peruanos. Puedo anunciarles que hemos concretado la compra del primer lote de la esperada vacuna contra la pandemia. Sí, esta tarde el presidente Francisco Zagasti anunció que el gobierno ha cerrado un acuerdo con el laboratorio chino Sinopharm, concretando así la compra de 38 millones de dosis de la ansiada vacuna y que el primer lote estaría llegando en este mes. Acabamos de suscribir un acuerdo de compra y carta de compromiso para recibir un primer envío de un millón de dosis que llegará durante el mes de enero. El jefe de estado dijo también que espera tener vacunados a un importante número de peruanos antes de la temporada de invierno. De esta manera esperamos tener vacunados entre 14 y 15 millones de peruanos antes de que arrecie la temporada de invierno en nuestro país. El médico infectólogo Juan Villena tiene completamente claro sobre quiénes deben recibir la vacuna como prioridad. La primera, la vacuna número uno que llegue, tiene que ser para el personal que nos atiende. Yo quiero tener médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, auxiliares, en perfecto estado y con tranquilidad referente a lo que hacen. Para el especialista la vacuna de Sinopharm tiene una ventaja. La gran ventaja de esta vacuna de Sinopharm es que uno puede transportarla en condiciones habituales a las de cualquier vacuna, igual que polio o lo que sea. Juan Villena nos dice que todas las vacunas son bienvenidas, pero que la de Pfizer nos obliga a contar con una refrigeración compleja para nuestro país. 70 grados en Perú no, no existe gran cantidad de conqueradoras de esa naturaleza y tendríamos que adquirirlas y no es el extraño que cueten 70 mil dólares o más cada una de ellas y por lo tanto no es tan fácil. Segundo, las cajas de transporte, las que permiten llevar de un lugar a otro, como lo ofreció Pfizer, cada una pesa alrededor de 70 kilos con hielo y con la vacuna. Asimismo, el doctor Miguel Palaccio Selly señaló que esta noticia debe ser el punto de partida para continuar concretando la llegada de más vacunas. Por lo tanto, nuestra precisión es que se debe continuar con las negociaciones, las conversaciones y no contentarse con este primer paso que se ha dado. La exigencia del colegio médico es que ahora el plan de vacunación se cumpla sin la lentitud e improvisación con la que se ha trabajado en tiempos de pandemia. Si esa misma lógica que ha estado ocurriendo en todos estos meses se vuelve a ocurrir para la vacuna, sería que entonces ayudaría muy poco las vacunas. Vacunar duplicando o triplicando turnos en el menor tiempo posible. El presidente informó también que hoy se ha suscrito un contrato de compra-venta con AstraZeneca que entregará 14 millones de dosis de la vacuna a partir de septiembre y que las vacunas del acuerdo con Cova Facility llegarían en el tercer trimestre de este año.